Así dice el Señor, paraos en los caminos Preguntad por las sendas antiguas Cual sea el buen camino Y andad por él, y andad por él No te desvíes ni para derecha ni para izquierda Así dice el Señor, mis caminos son más altos que vuestros caminos Así dice el Señor, el Señor es aquel que secó el mar Las aguas del grande abismo E hizo un camino en el fondo del mar Para que pasaran los redimidos Andad por el camino de oro Andad por el camino de luz Andad por el camino cierto El camino cierto en Jesús Andad por el camino de oro Andad por el camino de luz Andad por el camino cierto El camino cierto en Jesús Hoy el ángel testifica Y te invita a cruzar Las aguas del Jordán Para con él reinar El espíritu de profecía Resplandeciendo está hoy Este ángel Este ángel trae el testimonio de Jesús Este ángel trae el testimonio de Jesús Andad por el camino de oro Andad por el camino de luz Andad por el camino cierto El camino cierto en Jesús Andad por el camino cierto en Jesús Andad por el camino de oro Andad por el camino de luz Andad por el camino cierto El camino cierto en Jesús Hoy el ángel testifica y te invita a cruzar Las aguas del Jordán para con él reinar El espíritu de profecía resplandeciendo está hoy Este ángel trae el testimonio de Jesús Este ángel trae el testimonio de Jesús Andad por el camino de oro, andad por el camino de luz Andad por el camino cierto, el camino cierto en Jesús Andad por el camino de oro, andad por el camino de luz Andad por el camino cierto, el camino cierto en Jesús Andad por el camino de oro, andad por el camino de luz Andad por el camino cierto, el camino cierto en Jesús Andad por el camino de oro, andad por el camino de luz Andad por el camino cierto, el camino cierto en Jesús Andad por el camino de oro, andad por el camino de luz Andad por el camino cierto, el camino cierto en Jesús Andad por el camino de oro, andad por el camino de luz